Vamos a calcular este límite, x tiende a menos infinito. Vamos a poner menos infinito en el lugar de la x. Menos infinito al cuadrado es infinito positivo. Aquí también, 3 por infinito es infinito, infinito entre 2 es infinito, 5 por infinito es infinito, 4 entre infinito es algo que tiende a cero. Uno más cero es uno. Logaritmo natural de uno es cero. Tenemos esta forma indeterminada. Entonces esto no funcionó. Vamos a tratar de calcular el límite de otra forma. Voy a borrar lo que hice. Vamos a tratar de emplear este resultado. Para poder emplear esto, necesitamos tomar u. La u sería aquello que está sumando al 1 aquí. Sería esta u. O sea, sería 4 entre 5x cuadrada. Acá también se debe tener 4 entre 5x cuadrada, dividiendo al logaritmo. Aquí tenemos x cuadrada. Y podemos bajarla para acá. Este 3 medios sale sobrando. Vamos a sacar primero el 3 medios. Quedaría así. Quedaría aquí x cuadrada. Quedaría así. Dijimos que si tomamos la u como 4 entre 5x cuadrada, esta u. Necesitamos esta u acá abajo. O sea, necesitamos otra vez 4 entre 5x cuadrada acá abajo. Acá tenemos x cuadrada y la podemos bajar. Vamos a bajar esta x cuadrada. Sería así, dividiendo al 1. Si usted simplifica esto, le da x cuadrada. Porque aquí hay 1 entre 1. No lo olvide. Si multiplica los extremos y los medios y simplifica, le da x cuadrada. x cuadrada por este 1, nos da x cuadrada. Este 1 por este 1, nos da el 1 que divide a esta x cuadrada. Así que esto está bien. Este 1 entre 1 no es necesario. Lo vamos a borrar. Pero, acá abajo no ocupamos 1 entre x cuadrada. Ocupamos 4 entre 5x cuadrada. O sea, esto se debe tener acá abajo. Para obtenerlo, vamos a multiplicar 1 entre x cuadrada por 4 quintos. Aquí vamos a agregarle 4 entre 5. Acá también. Debemos también multiplicar arriba para que esto no se altere matemáticamente. Este 4 entre 5 lo tuvimos que agregar para compensar este 4 entre 5 que agregamos. Pero este 4 entre 5 no lo ocupamos. Vamos a sacarlo del límite. 4 entre 5 por 3 medios sería, 3 por 4 es 12, 2 por 5 es 10, sería 12 décimos, que son 6 quintos. 6 entre 5 por el límite. Arriba queda logaritmo. Y abajo queda 4 por 1, 4 entre 5 por x cuadrada, 5x cuadrada. Ahora sí tenemos 4 entre 5x cuadrada, acá abajo. Ya podemos hacer el cambio de variable tomando u como 4 entre 5x cuadrada. Así tendremos logaritmo natural de 1 más u entre u, o sea, esto. Vamos a efectuar el cambio de variable. Arriba vamos a borrar la parte superior. Tenemos entonces lo siguiente. Esto es igual a 6 quintos del límite. Aquí tenemos x tiende a menos infinito. ¿Hacia dónde tiende u? Esto se puede averiguar poniendo aquí el menos infinito. La u tiende a 4 entre 5 por menos infinito al cuadrado. Menos infinito al cuadrado es infinito, por 5 es infinito. 4 entre infinito es 0. O sea que la u tiende a 0. Pero como esta cantidad es positiva, entonces aquí sería más. O sea, la u tiende a 0 a través de valores positivos. Y esta cantidad es positiva porque el único menos que hay aquí es este. Pero esta cantidad se eleva al cuadrado, entonces se convierte en positiva. Ahora tenemos logaritmo natural de 1 más esta cantidad que es u. 1 más u entre u. Ahí está. Observe cómo esta cantidad, o sea, este límite es el mismo que este. Nada más que le falta este más, que no está aquí. Pero este es un límite bilateral. Eso quiere decir que el mismo límite es cierto cuando aquí se tiene un más y también cuando se tiene un menos. En el lugar de los exponentes para el 0. Entonces esto es 1. Podemos escribir 6 quintos por 1. Lo cual es 6 quintos. Este sería el resultado del problema. Gracias.